Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 17 de octubre del 2023 Primer premio, 25 Segundo premio, 57 Tercer premio, 68 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores